Hoy de hoy quiero hacer Windy Circles que es su Insane Demon y quiero hacer directo pero no estoy seguro porque es súper sencillo porque varios este le han puesto incluso medio un Demon o Easy Demon en cuando se lo han pasado en la 2.0 por ejemplo porque este nivel es súper viejo pero bueno a ver lo voy a jugar 10 minutos, solo 10 minutos a ver cuánto hago aquí Esto no sé por qué tiene Incendemon, pero bueno, esta Rotop nos ha regalado Incendemon. Esto sí es Incendemon, a mí, este, no vas a engañar, esto sí es Incendemon, 15 intentos, no me costó nada.